Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats y en esta ocasión se trata de otro de la marca Hot Wheels y en esta ocasión es una camioneta Pickup y bueno, en esta ocasión les voy a revisar esta camioneta Pickup la cual la compré en un puesto en una estación del metro de acá de Santiago de Chile y me costó 3.000 pesos como todas las figuras, o sea como todos los autitos que compré en ese puesto y bueno, ahora sin más que decir en esta ocasión el video review se trata de la camioneta la camioneta Ford F-150 año 2009 versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a esta camioneta, como yo ya les dije esta es una Ford modelo F-150 año 2009 y bueno bueno, de hecho quiero partir este video review diciéndoles que yo ya he revisado otras F-150 como esta, así que en esta ocasión no les voy a dar los datos, no les voy a mencionar los datos técnicos porque ya he revisado como yo ya dije otras versiones de la Ford F-150 tanto de Hot Wheels como de Matchbox y bueno, bueno, acá pueden verla, bueno, podemos ver que, bueno, esta camioneta es precisamente de la marca, es precisamente una camioneta de servicio de Goodyear como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que el color que predomina en este, en este, en esta pickup es el color azul y podemos ver que tiene unas líneas, en los costados tiene unas líneas de color amarillo y bueno bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que tiene simuladas, simulados pero no detallados sus faros, sus luces frontales su parrilla es en cromado plateado y podemos ver que en ella está incrustado el famoso logo de la, del óvalo azul de la marca Ford bueno, podemos ver que en cromado plateado también está simulada su, su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle podemos ver que tiene el espacio para la patente o matrícula también simulado bueno, podemos ver que también tiene simulado su limpia para brisas y su toma de aire bueno, podemos ver que, podemos ver que los cristales tanto del para brisas como de las ventanas laterales traseras y la ventana trasera son transparentes no tienen cristales, no tienen cristales las ventanas laterales delanteras así que puede que a lo mejor se puede pasar a través de la sección interior algún objeto fino y bueno y podemos ver que hacia adentro se ven los detalles como por ejemplo el tablero, los asientos, la palanca de velocidades, la palanca de cambios y el volante entre otras cosas y bueno bueno, podemos ver que acá está el logo de la marca Goodyear como yo ya les dije aplicado en color amarillo porque como sabemos es una camioneta servicio de Goodyear de servicio reparto Goodyear podemos ver que tiene el emblema de Ford el emblema de Ford acá en este costado y en este otro podemos ver que también tiene el logo de Hot Wheels bueno, y acá podemos ver también otro logo de Goodyear en esta ocasión de la famosa zapatilla alada bueno, podemos ver que entre medio se ve simulado el otro emblema de Ford y la perilla para abrir la puerta al acceso de la pickup bueno, podemos ver que tiene detallados también sus luces en color rojo bueno, podemos ver que también tiene simulada su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle, su defensa posterior, su defensa trasera en cromado plateado también y podemos ver que está el espacio de la matrícula o patente también simulado bueno, podemos ver que podemos ver que espérame, me estaban llamando pero ya les corté podemos ver que tiene simulado podemos ver que tiene simulado el en cromado plateado también la 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 el suelo de la pickup y bueno bueno también podemos ver que bueno, podemos ver que los peldaños de acceso a la sección interior también son en cromado plateado y lo mismo que en el mismo color también tiene simulada también están detalladas sus llantas muy, muy bonita esta esta camioneta y bueno y podemos ver ahí el la tapa de la del depósito de combustible no sé si será diésel o gasolina no sabría decirle eso y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioneta se pueden deslizar sin ningún problema así que libremente se puede se puede desplazar y bueno muy, muy bonita esta camioneta y bueno y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos como yo de las camionetas y de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles que bueno como yo ya le dije al principio hasta la compré en un puesto en el metro de acá de Santiago de Chile me costó 3000 pesos como todos los autitos de Hot Wheels que he comprado allí y bueno y también me enamoré a primera vista cuando lo cuando vi cuando vi en el momento comprar esta misma camioneta y y me encantó mucho me encantó mucho cuando la vi y bueno y tardé tardé unos días en poder hacer este video review pero por fin ahora lo estoy haciendo y bueno así que espero poder conseguirme otra camioneta de Hot Wheels que también sea una Ford F-150 como esta y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao nada